Esta es una pregunta de función cuadrática pero igual por ser una función me pueden pedir imágenes no pueden pedir preimágenes y todo ustedes me están viendo la imagen de menos 4 ¿qué hacemos? guardamos menos 4 en x y hacemos una función que dice 9x menos 2x a la 2 menos 9 y eso me va a dar menos 77 entonces la opción correcta la opción correcta sería la opción t ok